Angustiada, así se encuentra la madre de un interno de la judicial, el cual día a día va perdiendo masa muscular. Otro no nos habla, ya tiene rato que no nos habla, no le hemos vuelto a escuchar la voz. Y esperemos que le den una atención, o sea, yo lo pedía, fui a la defensoría del pueblo a pedir que lo viera un especialista. Él lo atendía en la cárcel, él dentro alentado, dentro bien, estaba gordo, hablaba. Se desconoce qué patología puede estar presentando este paciente. Bueno, le hicieron todos los exámenes, los exámenes que me entregaron, que me dio la doctora en la defensoría del pueblo, no aparece, o sea, algo delicado, le hicieron todos los exámenes. El VH también se lo hicieron, la pulmulose que siempre dan a cárcel y no le salió nada de eso. Y prácticamente está seco. Hasta ahorita en el momento no lo han canalizado, no le han hecho nada, entonces, no sé, espero que lo lleven a medicina legal, o sea, que me le den otra atención para ver si se recupera rápido. La madre del hoy privado de la libertad solicita a los entes para que tomen medidas al respecto, ya que cada día la condición médica de su hijo empeora. Ahorita la atención de él, o sea, la salud de él, más una atención más por la salud de él, porque en la forma que él está, ya no come, ya no va al baño, ya no se cepilla, ya no hace chichí, nada, está seco, se está secando en vidas. Muy buenas a la comunidad, a la opinión pública Vallenata. Les habla Horacio Alfonso Pava Galván, candidato al Consejo por el partido Alianza Verde, número 12 en la lista. Hoy, como cualquier ciudadano de nuestra querida ciudad, nos preocupa el tema de la inseguridad en nuestra querida Valledupar. Pero ese es un tema que se debe abordar en el Consejo de Valledupar, promoviendo las verdaderas políticas, no solo de buscar el pie de fuerza que necesita nuestra ciudad para hacer un plan de choque a esta inseguridad rampante, sino promover procesos a través de las instituciones educativas para que nuestros niños y jóvenes no deserten de los colegios y de la red pública de educación. Nosotros tenemos que estar comprometidos a que en Valledupar se instaren verdaderas políticas públicas, que vayan más allá del periodo constitucional de nuestro alcalde, el alcalde que será elegido por las mayorías en Valledupar. Ya saben que el 27 de octubre, no se les olvide votar por el número 2 en la lista de Alianza Verde, Horacio Pava, su concejal.